Hay peligro de romperse en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador norteamericano en Rusia por los comentarios salidos de tono y nada solucionadores a la crisis ruso-ucraniana. ¿Por qué gente inocente está muriendo, incluyendo niños? Bueno, gracias por permitirme, por atenderme. Hoy hablé con el embajador de Ucrania. Me voy a atrever a decir esto, después de escuchar tu programa. En una mesa larga, aquí está lo que yo diría. He sido fiscal, militar, abogado y defensor durante muchos años. Y próximamente voy a presentar una resolución la próxima semana. Se la daré a conocer en su programa, declarando que Putin es un criminal de guerra. Está claro para mí, el mundo sería mejor sin él. El pueblo ruso debería de sacar a Putin. La guerra en Ucrania terminará y Rusia tendrá la libertad, que no disfruta hoy. Es una cortina de acero lo que hoy está en el pueblo ruso. ¿Qué me dices de esto? Que Putin tiene miedo de su propio pueblo. La ley marcial ha sido declarada prácticamente, prácticamente declarada por Putin. Pienso que el pueblo ruso no está comprando lo que Putin vende. Nixon Graham hizo referencia a Vladimir Putin. El diplomático recibió una nota de protesta por parte del gabinete de Vladimir Putin después de que el parlamentario norteamericano pidiera que asesinaran al presidente Vladimir Putin en Rusia. Estoy aquí para decirles, sin equivocación ni disculpas, creo que el mundo sería un lugar mejor sin él. El pueblo ruso sacará a Putin. El pueblo ruso es su futuro. Está en sus manos. Es fácil hablar de lo que se habla por televisión. Sé que es difícil de hacer. Ley marcial ha descendido sobre la libertad y su libertad. Pero, por favor, necesitamos, si el pueblo ruso se levanta y derriban a este hombre, la guerra en Ucrania se detendrá y el pueblo ruso se va a recuperar su honor. Y si no lo hacemos, esto más temprano que tarde, miles de personas van a caer. Bueno, desde Rusia han calificado este pronunciamiento del senador norteamericano como terrorista inaceptable y advierte al gobierno de Biden, por parte del Kremlin, de consecuencias devastadoras en las relaciones diplomáticas si no se toman las medidas correctivas al respecto. Recordemos que el senador Lindsey Graham pidió que fuera eliminado el presidente Putin para que se acabe el conflicto ruso-ucraniano. Lo dijo en su cuenta de Twitter, pero primero lo había mencionado a través del canal de televisión de noticias norteamericano Fox News, según lo está informando la agencia rusa de noticias TASS. La Casa Blanca le respondió al senador que eliminar a Putin no es su política, que dijo la portavoz de Estados Unidos, Jensaki. La portavoz de la Casa Blanca, Jensaki, aseguró este viernes que asesinar a líderes extranjeros no forma parte de la política de Estados Unidos en respuesta al senador que sugirió eliminar al presidente ruso Vladimir Putin y poner fin a la invasión ucraniana. Los rusos van a escuchar. Puede usarse eso como propaganda. El senador Lindsey Graham dice que anoche alguien debería de eliminar al presidente Putin. Esta declaración no es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Durante una entrevista el jueves, el senador republicano, lo decimos, pidió que eliminaran a Putin y respondió la Casa Blanca, no abogamos por asesinar al líder de un país o un régimen extranjero. No es política de Estados Unidos, respondió este viernes Saki, al ser preguntado por el asunto en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. La portavoz dijo que el presidente norteamericano Joe Biden considera que sigue abierto el camino para la diplomacia y que el diálogo ayudará a resolver la situación. Saki subrayó que Estados Unidos le daría la bienvenida a un alto al fuego y a la apertura de corredores humanitarios, pero no a la eliminación de líderes extranjeros. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatolio Antonov, respondió este viernes que las declaraciones de Graham son inaceptables e indignantes si exigió explicaciones oficiales. Según el funcionario ruso, el nivel de rusofobia y de odio en Estados Unidos está fuera de control. Es increíble que el senador de un país que promueve valores como una guía para toda la humanidad se dé el lujo de llamar al terrorismo. También hubo críticas desde las filas republicanas como la del senador Ted Cruz, que consideró que proponer asesinar a Putin es una idea excepcionalmente mala. Hay que imponer masivas sanciones económicas, boicotear el petróleo y el gas ruso y enviar ayuda militar para que los ucranianos se defiendan, pero no se debe hacer un llamamiento a la eliminación de los jefes de Estado, dijo Ted Cruz.